El programa DIPAP no es nada más que la aplicación del procedimiento de cálculo del AISTO 93. Lo que hacemos manualmente utilizando Abacos lo vamos a hacer directamente mediante un programa. Entonces vamos a tener la primera parte donde vamos a poner el nombre del proyecto, vamos a poner los datos que pide el programa. En fin, antes de entrar al mismo programa vamos a hacer una planilla de tráfico. Se puede hacer directamente también el DIPAP, pero se demora más. Entonces el tráfico es mejor hacerlo en una planilla Excel y luego copiarlo al DIPAP. Entonces vamos a hacer eso. A ustedes les he mandado una planilla de datos. Es de un ejercicio que hicimos con AISTO 93. A ver, fíjense, y con esos datos vamos a hacer el DIPAP. Entonces para analizar el tráfico vamos a utilizar una planilla. Entonces, en esta planilla vamos a tener tantas columnas como modelos de camiones tengamos. Aquí anotamos los años. Aquí está desde el 2023. Entonces esto podemos... Entonces esto podemos... Entonces esto somos el terceros. Es hemos llegado... En esta planilla vamos a ver. Sería bueno que me vayan siguiendo. Gracias por ver el video. También ya tiene lo que sí creo que no estaba presentado. Ya tiene esa planilla, ¿no? Entonces tenemos los datos. Aquí tenemos los datos del tráfico. Y utilizando estos datos vamos a determinar los exequivalentes. Entonces hemos dicho que vamos a utilizar esta planilla. Sería del 2023 hasta el 2032. Quiere decir que tenemos un periodo de diseño de 10 años. Para no hacerlo más largo. Entonces vemos nuestra planilla de datos. Y vamos a ir anotando el modelo. Tenemos un ORSD, un ORD. El siguiente es 1RS, 2RD. Nos fijamos en el siguiente. Tenemos dos tipos de camiones tándem. Un poco la diferencia en los suspesos. Y el siguiente es dos simples y un tándem. Entonces también tenemos 1RS, 2RD. Siguiente es 1RS, 1RD y 2RD. Está bien. Los dos últimos son... Los dos últimos son... Siempre están en tridem y un semisemol. Entonces este es 1RS, 2RD y 3RD. El semisemol que es 1RS, 1RS, 2RD, 1RD. Y tenemos otra vez 2RD. Son los modelos de vehículos que tenemos. Luego aquí en la parte superior vamos a copiar sus tasas de crecimiento. La tasa de crecimiento es 2, 3 primeros 3, 2, 4 y un 2. 3, 3, 3, 4, 4. 2, 4 y un 2. El año 0 tenemos los valores del aforo, ya sea proyectados o directos. Tenemos 532, 854. 604, 509. 604, 509. Ahora vamos a aplicar el porcentaje. Aquí el análisis que hace el DIPAV es año por año. No utiliza el factor de crecimiento. Entonces ha de ser. La primera fórmula sería este valor multiplicado por 1.03. Este ha de ser lo mismo. Pero este tenemos que corregir porque es 4. El siguiente es igual, pero el otro corregimos. Solamente es 2. Está bien. Y esto podemos copiar. Pues. Equipo. Ero. Y esto podemos copiar. entonces tenemos lisa la planilla de tráfico y el formato que pide el DIPA si tienen alguna pregunta esto tiene que quedar claro para que podamos seguir ¿está bien? a ver, hagan ustedes por su parte ¿qué dicen? ¿están bien? sí, que está bien está bien, seguimos entonces ahora vamos a entrar al programa entonces vamos a hacer un proyecto nuevo si tenemos los proyectos de antes podemos hacer también este es un proyecto de pavimento flexible puede ser rígido o puede ser una sobrecarpeta podemos poner de nombre de nombre pavimento flexible un ponemos aceptar luego podemos poner datos del proyecto nombre del proyecto pavimento flexible un datos de la empresa ponemos fc it un digamos datos del proyecto doble vía sobre base estabilizada con asfalto puedes poner los datos que creamos convenientes entonces ponemos aceptar ahora vamos a poner los datos ya para el cálculo de espesores el índice de serviciabilidad inicial siempre ha de ser 4.2 que sale del ensayo vial en los datos que ustedes tienen ¿cuánto está el índice de serviciabilidad final? fíjense 2.5 2.5 2.5 nuestro dato del módulo resiliente aquí podemos utilizar ya sea en kilopascales o en p6 dice 6.000 6.000 p6 y eso lo transforma los 6.000 p6 de datos que tenemos la desviación estándar ¿cuánto es la confiabilidad primero? ¿cuánto? ¿90 o 85? ¿con cuánto están los datos? 85 85 85 la desviación estándar 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 Entonces nos vamos a los CESARS 0.49 0.49 0.49 0.49 igual que en el manual tenemos que adoptar un valor para el número estructural pongamos 5 ¿qué pasa? ¿cuál ha de ser el porcentaje en el carril de diseño si es doble vía es dos carriles en cada dirección ¿no? fíjense 0.49 sí entonces el factor de carril es 0.9 y el de dirección es 0.5 por lo tanto el porcentaje de camiones en el carril de diseño es 45% periodo de diseño 10 ¿cuántos tipos de vehículos tenemos? de acuerdo a lo que hemos visto son 6 y nos aparece la tabla entonces aquí podríamos trabajar en esto pero se hace muy largo entonces vamos a copiar directamente la planilla que hemos hecho previamente tenemos el tráfico porque el análisis de este programa es año por año para ir viendo el deterioro que se va acumulando ahora vamos a ver si podemos copiar también el tipo porque aquí está con tipo 1 tipo 2 etc aquí está con tipo 1 Nada se puede, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Qué valor sería el 2023? Son los originales, ¿no? 532, 854. 604, 509, 698 y 410. 410. 410. 410. Aquí tenemos otra opción, ¿no? Si queremos cambiar esto, tenemos que poner editar tipos. Entonces, en vez del tipo 1, ¿qué tiene que ser? Hemos dicho 1, RS, 1, RD, ¿no? Sí. 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 Ocupe mucho espacio. El segundo era 1, RS, 2, RD. El siguiente era 1, RD. El siguiente era 1, RS, 1, RD y 2, RD. El siguiente era 1, RD. El siguiente era 1, RS, 2, RD y 3, RD. Realmente el gemol que era 1, RS, 2, RD, 1, RD y 2, RD. Entonces, ponemos cambiar. Entonces, ya tenemos los tipos que corresponden a la nomenclatura que utilizamos. Luego pasamos al siguiente. Este es el dato de tráfico. Al cálculo de los factores equivalentes. Aquí vamos a ir poniendo los pesos de cada uno de estos tipos de camiones. No, desde aquí en la primera parte hay que utilizar la nomenclatura del programa. 1 es para eje simple, 2 para eje tándem y 3 para eje trid. Entonces, aquí ha de ser 1, 1. Aquí ha de ser 1, 2. Es 1, 1 y 2. Es 1, 1 y 2. Es 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 1, 2. Aquí ponemos los pesos. ¿Cuánto es el eje delantero? ¿Qué peso tiene? Porque ya está en toneladas la planilla. A ver, fíjense. 6, 10, 6, 18. 6, 10. Este otro es 6, 18. Son los pesos por eje en toneladas. Este otro es 7, 18. El otro es 7, 10, 18. El otro es 7, 10, 18. El otro es 6, 15, 24. El siguiente es 6, 15, 24. Y el último es 6, 15, 9, 15. Ahora sí decimos calcular. Se ha calculado un tráfico de 20.442.560. Han sacado lo mismo. Si verificamos este valor con el cálculo manual hay una pequeña diferencia debido a que los factores equivalentes aquí en el programa están con más decimales y son más precisos. Entonces aquí los ex equivalentes nos da un valor más preciso. Pero la diferencia con el manual no es significativo. Aceptamos que está bien y luego mandamos al otro lado. Está bien hasta ahí. Dice número de etapas de construcción. Normalmente hacemos una sola, ¿no? Para los 10 años una sola etapa. Entonces lo que queremos calcular es el número estructural. Aquí hay un error, si se fija. No puede ser 0.94, ¿no? Entonces vamos a volver a los exaltos. ¿Cuántos sacan ustedes? 5.75. ¿Cuánto les sale? ¿Por qué está ahí? 5. 5.75. Haciendo el mismo procedimiento. 5. Sí, pero la versión que yo tengo tiene un error, ¿no? No puede ser 0.94 de pulgada, ni siquiera una pulgada, ¿no? Entonces, ¿cuánto les ha salido eso? Vamos a tener que… ¿Cuánto les salió? El número estructural. ¿Cuánto fue el resultado? A mí lo mismo le estoy siguiendo los pasos y me salía 5.75 en el número estructural. 5.75. Eso quiere decir que hay mucha diferencia, ¿verdad? Hemos dicho que no puede ser más de media pulgada. Entonces volvemos a calcular. Vamos a los exaltos otra vez. Y aquí, en vez de 5, adoptamos 6. Y calculamos de nuevo. Ahora, con ese valor volvemos a calcular el número estructural. ¿Cuánto va a salir? Si hago al revés, a ver qué pasa. Si hago al revés, a ver qué pasa. Entonces, aquí en esta versión que yo tengo, debe haber un error en el sistema. Está dando valores absurdos, ¿no? ¿Cuánto le sale con 6? Vamos a seguir trabajando con ustedes. 5.75. 5.75. ¿Poniendo 6 el asumido? Sí, ingeniero. 5.75. 5.75. Entonces estaría bien, ¿no? Estamos próximos. Y trabajamos con ese valor. Ahora vamos a entrar a donde dice diseño de espesores. Si no exporto los exequivalentes, sale un absurdo, ¿no? Pero ya no vamos a utilizar ese valor solamente para que me permita entrar al diseño de espesores. Ahora me dice que dimensionemos la tabla. Para eso vamos a poner cuántas capas va a tener. Como tenemos un suelo pobre, vamos a utilizar cuatro capas. Carpeta, base, subbase y capa de refuerzo. Entonces ponemos cuatro. Y ponemos dimensionar la tabla. Entonces aquí vamos a poner una opción de expresión. Perpeta MAC. Una opción. Perpeta MAC. Base estabilizada. Base y capa de refuerzo. aquí vamos a ir llenando los datos tenemos varias formas de sacar el coeficiente estructural ¿cuánto va a ser Asufuno entrando al abaco del programa del programa manual el método manual tenemos 360.000 PSI en la carpeta y con ese valor entramos al abaco para sacar su coeficiente estructural seguramente va a dar 0.39 algo de eso ¿cuánto sale? P странa ¿cuánto va a estar aquí? Ok cero cuatro cero cuatro luego podemos hacer como no tenemos datos de CBRE tenemos que hacer todo con los con los abacos del AST ¿cuánto va a salir a sub dos para una base de doscientos setenta y cinco mil P6 utilizando el abaco para base estabilizada el abaco para base y Gracias. Gracias. ¿Cuánto sale? Para la base estabilizada, Inge, 0.28. 0.28. Para la subbase granularia sería, ¿no? Para 25.000 P6. 0.17. 0.17. Y para la capa de refuerzo utilizando esa misma de la subbase, pero con un módulo resiliente solo de 10.000. ¿Cuánto? 0.079. 0.08, digamos. Luego tenemos el coeficiente de drenaje. La calidad de drenaje es regular y humedad próxima a saturación, 4%. Fíjense en su tabla cuánto saldría, entre qué valores estaría. 1.15 y 1.05. Y para la capa de refuerzo utilizamos igual que de la subbase. Entonces ya tendríamos los datos que se requieren para hacer el diseño de espesores. Esto es 0.4. Para la base, ¿cuánto es? 0.028 y 0.17. 0.08. El coeficiente de drenaje para la carpeta siempre es 1. 0.08. 1.15, 1.05 y 1.05. Ahora tenemos que poner sus datos, el módulo de elasticidad, pero en kilopascales. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 6.000? O sea, ¿de qué sea no necesitamos? ¿Cuánto es 10.000? Dividido entre 0, 145. ustedes saben que un megapascal tiene 145 pero tiene mil kilopascales por eso estamos dividiendo entre cero y 145 dividido entre mil por cero y 145 68.966 el siguiente sería 25.000 172.414 para la base estabilizada 275.000 1.896.552 1.896.000 1.896.000 1.896.000 552 dos millones 2.882.759 759. Tenemos todos los datos. Bueno, empezaremos en el orden que está aquí. Para la carpeta es 2.482.759. ¿Está bien? Sí, está bien. Para la base, ¿cuánto es? 1.896.552 para la base. Para la base. Para la subase. 1.172.414. Y para la capa de refuerzo. 68.966. Pues aquí podemos especificar los espesores que queremos. Digamos, para la carpeta, que normalmente para ese tráfico tendría que ser 10 centímetros, o sea, 100 milímetros. Podemos especificar para la capa base estabilizada, 150, 15 centímetros, 150 milímetros. Para la subase, podemos especificar 20 centímetros. Ponemos calcular. A mí me va a salir un absurdo. Porque no estaba bien el dato del número estructural. ¿Cuánto le sale a ustedes? ¿Cuánto le sale a ustedes? ¿Cuánto le sale a la capa de refuerzo 267? ¿La de refuerzo 267? Estaría bien, tendríamos 10 centímetros de carpeta, 15 centímetros de capa base, 20 centímetros de subase y 27 centímetros de capa de refuerzo, ¿no? ¿Está bien? Y esto vamos a verificar con el diseño especificado. Entonces, aquí tenemos los valores calculados. Ustedes van a tener los valores calculados que han salido de acuerdo al diseño. Y aquí pueden asumir, digamos, 100. Esto lo mantenemos en 150. Esto lo bajamos a 150 para ver qué pasa. Y esto lo subimos a 300. Luego ponemos verificar. A mí siempre me va a salir que son espesores. Aquí dice espesores válidos para el proyecto. Debería salir lo mismo, ¿no? Pero estos resultados no son buenos por el error que existe en el número estructural. ¿Qué le sale a ustedes? No válido, sí. Entonces quiere decir que no podemos bajar. Podemos jugar un poco con esto. ¿Qué pasaría si a la subbase le ponemos 200? Y otra vez verificamos. Y otra vez verificamos. ¿Qué le sale? Es un válido, sí. Y entonces nos quedamos con eso. Ponen aceptar y luego tenemos gráficos de análisis de sensibilidad. Vamos a ir a gráficos. Podemos hacer en función de la serviciabilidad, por ejemplo. Nosotros tenemos la serviciabilidad desde 2.5. Podemos poner desde 2 hasta 3.5. Y ponemos graficar. Y ponemos graficar. Nos dice que este no puede ser menor al valor que hemos puesto. Entonces va a ser 2.5. ¿De ustedes sale bien? Porque debería poder ser con 2.5. Aquí estoy, yo estoy cometiendo un error, ¿no? Tiene que ser en función de la serviciabilidad final. La serviciabilidad inicial siempre va a ser 4.2. Entonces aquí sí yo creo que podemos utilizar 2. Y graficar. Ahí nos sale un gráfico, ¿no? Entonces tenemos la serviciabilidad en función del número estructural. ¿Cómo va variando si nosotros subimos o en este caso bajamos el número estructural? Porque con el deterioro se puede ir bajando. Entonces nosotros tenemos un número estructural. Aquí no puedo observar, pero ustedes pueden observar. Ustedes tienen 6. ¿Qué pasa si se baja a 5? ¿Qué pasa si baja a 4? Aquí también tenemos una pestañita. Aquí nos dice que está en función del número estructural. Son las opciones de gráfico que nos ofrece para este caso. Después, si quieren pueden guardar el gráfico, copiar. Otra vez vamos a gráfico. Ponemos opciones de gráfico y vamos a poner en función del módulo resiliente de la subrasante. En kilopascales. ¿Cuánto era en kilopascales? ¿Cuánto es 6.000 dividido entre 0, 145? No, mejor hagamos 5.000 dividido entre 0, 145. Para ver la variación. ¿Cuánto sería 8.000 dividido entre 0, 145? ¿Cuánto sería 8.000 dividido entre 0, 145? ¿Cuánto sería 9.000 dividido entre 0, 155? 55.172. ¿Cuánto sería 9.000 dividido entre 0, 155? Sí, gráfica. Entonces, ¿qué pasa si el módulo resiliente baja o sube? Lo que normalmente va a bajar. entonces nosotros teníamos cuánto era para el inicial cuánto sería para seis mil dividido entre ciento cuarenta y cinco y 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 entonces con el valor que tenemos actualmente vemos cómo anda el número estructural y qué pasaría si el módulo descendiente baja qué influencia tendría en el número estructural aquí tenemos dos posibilidades también tenemos la posibilidad del número estructural con el índice de serviciabilidad que hemos hecho este sería el módulo resiliente versus el número estructural entonces podemos ir haciendo otra vez opciones de gráficos que podemos hacer en función de los exequivalentes desde 16 millones hasta 25 millones entonces entonces ahí vemos el comportamiento del número estructural en función de los exequivalentes y va subiendo porque normalmente va a subir nosotros teníamos 20 mil y tenemos un número estructural que corresponde a esa a esos exequivalentes y qué va a pasar si subimos a 24 mil digamos entonces correspondería a un número estructural por lo tanto quiere decir que nuestro pavimento ya no tiene las condiciones para soportar ese tráfico porque el número o el nuevo tráfico requiere un mayor número estructural entonces podemos hacer todas esas cosas si queremos podemos guardar el gráfico o también podemos copiar podemos copiar y podemos entrar a una planilla board entonces pongo ahí pegar y tenemos copiado nuestro gráfico de sensibilidad ¿qué otras cosas? en archivo tenemos podemos guardar el proyecto no voy a guardar porque esto tiene un error podemos poner guardar proyecto luego podemos poner la vista previa de resultados y esto podemos imprimir o podemos exportar a un pdf también podemos imprimir los exequivalentes es lo que hemos utilizado igual podemos exportar o imprimir aquí también nos sale cuando hablamos de tráfico los factores equivalentes de carga o sea todo el proceso ahí tenemos ahí tenemos la posibilidad de imprimir de guardar el proyecto en herramientas aquí debe estar fallando el programa que estoy utilizando en la configuración regional tenemos que corregir eso el proyecto podemos duplicar ya tenemos los datos generales que hemos anotado previamente y aquí tenemos también una ayuda ahí tenemos en los temas que podemos buscar en la ayuda si tienen preguntas nada todo está claro entonces está claro vamos a seguir mañana haciendo algún ejercicio entonces archivo is salir y ahí nos va a preguntar si deseamos guardar los campos realizados y voy a poner no porque hay una distorsión en el número estructural ustedes ponen sí para poder guardar en el número Inge disculpe tenía una consulta sigue adelante referente al proyecto la forma en la que vamos a presentar si vamos a utilizar el D-PAP netamente sería como que sacar los gráficos a Word o presentar o se puede apuntar esos reportes que nos ha enseñado acá claro ya tienen que apuntar los reportes que hemos ido viendo los reportes del tráfico del cálculo por todo se puede exportar se puede imprimir o exportar como va a presentar en físico exporto o lo imprimen directamente Otras preguntas ¿O también vamos a trabajar de la mano con un éxito nos vamos a programar? El flexible solamente D-PAP y el otro sí vamos a hacer P-C-A D-PAP y P-C-A en el pavimento rígido Otras preguntas Nada espero que todo esté claro de todas maneras mañana vamos a seguir con este tema Buenas tardes y hasta luego de un momento los que pasan aeropuertos vamos a regresar Que les vaya bien Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!